Vamos a ocupar el metro, banda, vamos a ocupar el metro, así es como se ocupa, vamos a ver, vamos a ver aquí, chicas. ¿Está disponible este? Sí, es disponible, es valiente. Ok, perfecto. Quiero ir a un mercado central. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, banda, aquí te puedes encontrar, ya sea que lo metas en estas maquinitas, como estas. Sí. Ok. Y ya te marca, te marca y ya no lo puedes, pues literal, ya no lo puedes volver a, ya no lo puedes volver a ocupar, si nada más es una vez. Como ahorita me topean unas chicas que estaban ahí en la entrada, checando, checando, pero hay veces que no, que no necesariamente lo tienen que estar checando, o más bien no te encuentras personas, pero aguas porque si te, si llegas a subirse un inspector o ese rollo, te pueden multar, sí te pueden multar. Igual y otras las puedes encontrar, nada más lo metes en la maquinita y ya, pero no hay que hacerse los guapos porque si no, te cae la malaria, banda, eh. ¡Gracias!